Cyrus, aquí, Müller, aquí, Jaden, 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 pobre chico, pobre chico, lo extraño, yo lo extraño, cállate sargento, estoy mucho más deprimido que tú, conozco a Jaden desde el primer día, es mi mejor amigo, es mi héroe, es la sal y pimienta de la sopa que es mi vida. ¿Es cierto eso? Si tanto te importa, ¿qué haces aquí sentado en esta clase? Un verdadero amigo estaría con él ahora. Discúlpame. Fuera de mi camino, tengo un mejor amigo que consolar. Cyrus está más abatido que Jaden. Jaden, no soy nadie sin Lid. Chilling out with the crew in the schoolyard, finding trouble now, we're looking too hard. Back at class, they never touched this, but some days you gotta learn him this. Tough times, hard climbs, we'll take them on together. Right now, let's go! Yu-Gi-Oh! G-E-X! Generation X! Game on, yes, you game on! Come on, you better play your cards right! Game on, yes, you game on! We'll make the great and win this fight! We'll make the great somehow! Yu-Gi-Oh! G-E-X! Hoy presentamos, He Visto la Luz. Tres días desde que perdí con Astro, y aún no puedo ver mis cartas. ¿Kuribo? ¿Eres tú? Hola! 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 Deja ya de lamentarte. Chas? ¿Qué estás haciendo aquí? Vine aquí para pensar, ¿de acuerdo? Además, estaba harto de escuchar a todo mundo parloteando sobre cuántos se preocupan por ti. A donde voy, siempre escucho, Jaden, Jaden, Jaden. Como sea. ¿Es cierto que ya no puedes hablar más con tus monstruos? Eso creo. ¡Sácalo ya, hombre! Y deja de molestar a todo el mundo. Escucha, Chas, el duelo es lo único que siempre me ha importado. Y ahora, no puedo hacer lo que más me gusta. ¡Sé lo que necesitas! ¡Peleemos ahora! ¡Es la única manera en que superarás esto! ¡Vamos! ¡Te lo voy a dejar muy fácil! ¡No te vayas! ¡Enciende tu juego! Tal vez después, Chas. ¡Qué perdedor! La rueda del destino. Parece que Jaden es más poderoso de lo que imaginé. Pronostiqué la victoria de Astro. Sin embargo, la respuesta de Jaden fue bastante inesperada. Porque cuando llené a los monstruos de Astro con mi propia energía, el alma de Jaden debió quedar totalmente limpia. Debido a su derrota, Jaden tenía que convertirse en mi servidor eterno. Y aunque su espíritu fue debilitado, él sigue en control de su alma. Aunque sea un alma perdida. Pero atenderé el asunto de Jaden después. Porque mientras busca en su corazón las respuestas, pondré mi objetivo en un nuevo sirviente. Quizá uno un poco más predecible. El tonto, el peregrino, el vagabundo. Parece que hay otro duelista que comparte un don similar al de Jaden. Solo que su alma es mucho más débil. Amos, Artorios. Nos acercamos a la Academia del Duelo. ¡El avión, jefe! ¡El avión! Debe ser el representante de Astro. Dijo que vendría muy pronto. Pero no esperaba que fuera hoy. Hubiera llevado mi saco a la tintorería desde antier. Si yo hubiera sabido que este trabajo requería de tanto ejercicio, hubiera traído mi caminadora desde el principio. ¡Monsieur! ¡Bienvenido! ¡Sí, bienvenido! Debe estar hambriento por el viaje. Le preparé un delicioso pollo francés. Gracias, pero yo viajo con mi chef. ¡Señor Sartorius! Estábamos muy honrados de saber que vendría, pero si puedo preguntar, ¿qué lo trae a nuestra Academia? Represento a muchos de los mejores duelistas profesionales y siempre estoy buscando nuevos talentos. ¡Sí! ¡Usted toma duelistas desconocidos y los convierte en estrellas! ¡Somos admiradores suyos! ¡Grandes admiradores! Gracias. Como saben, Astro está haciendo presentaciones en todo el mundo. Está programado para los próximos tres años. Así que decidí aceptar a un nuevo cliente. ¡Maravilloso! ¡Gedian! ¡Lo ayudaré! ¡Empezaré con una visita guiada! ¿Está bien? No necesita una gira, sino una lista. De los mejores estudiantes, la haré yo mismo. Le aseguro, Sartorius, algunos de estos chicos son buenos duelistas. Entonces, ¿qué dice? Muy amable, pero no necesitaré ninguna ayuda. ¿Por qué no? ¿En serio? Estamos a sus órdenes. Será un placer para nosotros ayudarlo. Gracias, pero siempre me ha gustado trabajar por mi cuenta. Ahora si me disculpan, tengo que trabajar. Fue un placer, caballeros. ¡No se pierda! ¡Llámeme! ¡Llamen a los guardacostas! ¡Llamen a la marina! Cyrus, ¿qué es lo que está pasando? ¡Jaden está perdido! ¡Tomó todas sus cosas y se marchó! ¿Se rindió? Patético. ¡Jaden! ¿Estás por aquí? ¿Puedes oírme? ¡Sal de tu trinchera, soldado! Escucha a quien sabe, perdedor. Puedes huir, pero no puedes escapar de tus problemas. ¡Guau, eso fue muy profundo! ¿Quién los invitó, compañeros? ¡No somos exactamente compañeros! No, estás inventando. Y todo este tiempo creí que eran estudiantes. ¿Quieren ayudar? ¡Entonces fuera de aquí! ¡Nosotros entendemos! Sí, estás triste porque extrañas a Jaden. ¡Es natural! ¿Quién les preguntó, fenómenos? Créame, tienen buena intención. Los espíritus de los monstruos no siempre se comunican con el mundo humano. Pero cuando encuentran a alguien en quien confiar, pueden ser muy leales. Usted tiene un don, señor Princeton. ¿Cómo sabe mi nombre? Porque yo también tengo un don. Soy conocido como Sartorius. Y he viajado desde muy lejos para conocerte. ¿Ah, sí? ¿Y por qué quería conocerme? Fácil. Podría usar a alguien como tú. Alguien con el poder de hablar con los espíritus de los monstruos. Es uno de mis talentos. Impresionante. Talento y confianza. Más vale que lo creas. Te diré que... Tengo una idea. ¿Por qué no me enseñas lo que tienes? Quizá pueda aceptarte como mi cliente. Represento a duelistas profesionales. ¿Has oído de Astro Fénix? ¿Eres su representante? Así es. Ahora veamos si estás listo para esa liga. ¿Vas a confiar en un tipo con esa apariencia? ¡Claro que sí! ¡Míranos! Buen punto. ¡Oigan! ¿Quieren callarse, chiflados? ¡Lo siento, jefe! Acepto. Pero créeme. Te olvidarás para siempre de Astro Fénix. Una vez que hayas peleado con el chas. No puedo esperar. Es más, de hecho, creo que este es el comienzo de una hermosa amistad. ¿Qué está pasando? ¡Nos vemos, jefe! ¡No nos llames! ¡Nosotros te llamamos! ¿Dónde está tu disco de duelo? ¿Quién necesita un disco de duelo cuando se tiene esto? Ah, ya te diste cuenta de que es una mesa, ¿cierto? ¡Comencemos! ¿Sabes? Ver tus cartas puede serte de ayuda. No es necesario. Una vez que veas lo que puedo hacer, firmaremos un contrato. ¡Ahora relájate y disfruta del espectáculo! Porque el chas es la estrella. Y comenzaré con Jet Tigre B. Pero eso no es todo. Luego jugaré la carta hechizo base de línea del frente. Nada mal, ¿eh? Pues no has visto nada todavía. Porque ahora puedo llamar automáticamente a un monstruo de fusión al campo. Así que agazaja tu vista con esto, valiente. ¡Invoco a Catapulta al Hada W! Aguarda. Si crees que eso fue bueno, espera a que veas lo que estoy a punto de hacer ahora. ¡Jet Tigre y Catapulta, combínense! ¡Únanse para formar la Catapulta Tigre B.W! Fue suficiente. Dejaré esta carta boca abajo y termino mi turno. Muy impresionante. Veamos. Tengo el gran presentimiento de que mi primera carta es la del hechizo visión. ¿Ah? No puede ser. Ni siquiera tuvo que verla. No te lo dije. Al igual que tú, también tengo un don. ¿Por qué no te hago una demostración? La siguiente carta del mazo te representa a ti. Es el ahorcado. ¡Oye! ¡Eso es trampa! Claro que no. Es una predicción. Tengo la capacidad de ver los eventos antes de que ocurran. Y en esta carta, yo veo tu destino. Tienes una gran carga de rabia adentro. ¿Me equivoco, Chas? No puede ser. ¡Qué rudo! Como si se necesitaran poderes mágicos para ver eso. Eres un fraude, además de un tramposo. Ja, 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 ja. Muy bien. Continuemos, ¿quieres? Llegarás a entender mis habilidades cuando sea el tiempo correcto. Pero puedo asegurarte. Jamás recurro a los trucos. Y si quieres una prueba, ven aquí a barajar mis cartas. Déjame preguntarte algo. ¿Siempre eres tan tranquilo? Porque empiezas a ponerme nervioso. Deberías intentar enojarte algún día. Me sorprendes, Chas. ¿Ves? Lo hiciste de nuevo. Pero se necesitan más que trucos de cartas y una voz tenebrosa para vencerme. Sé exactamente lo que necesito. Es el punto que he querido aclararte. Todas tus acciones han sido predeterminadas. En otras palabras, tus movimientos ya han sido decididos. Los conozco todos. No es un mal talento, ¿cierto? ¿Aún te sientes escéptico? No te preocupes. Te convertiré en un creyente muy pronto. Entonces verás la luz. Tarde o temprano, todos la verán. ¿Sí? Pues no soy cualquiera. Prosigamos. De acuerdo, ¿dónde estaba? Ah, sí. Estaba activando mi danza de espadas, Ten. Esta carta seguirá girando hasta que digas alto. Si se detiene justo cabeza arriba, entonces podré destruir cada monstruo de tu lado del campo. Pero si se detiene cabeza abajo, tú podrás destruir todos mis monstruos cuando tú digas. Bien. De acuerdo. ¡Alto! No puede ser. Parece que tú recibirás el golpe. Buen intento. Si te gustó eso, entonces te encantará esta carta. Caballero de Pentáculos. ¿Otra vez? Ahora tienes la oportunidad de redimirte. Si se detiene cabeza arriba, temo que este monstruo no podrá ser destruido en la batalla. Sin embargo, si se detiene cabeza abajo, tendrá suerte, porque se destruirá al instante cuando lo ataquen. ¡Bien! ¡Alto! ¿Qué te parece? Voy yo. Voy a disfrutar este turno. En el momento justo. Voy a empezar mi turno con esto. Nada mal. Voy a activar mi carta de hechizo de caridad. Ahora puedo sacar tres cartas de mi mazo, siempre que descarte dos de ellas. Mi predicción es que voy a patear tu trasero. Está escrito. Luego activaré esta belleza. Es mi carta de hechizo de modulación de nivel. Primero lo primero. Saca dos cartas de tu mazo. Y en cuanto a mí, puedo sacar cualquier carta de mi cementerio. Sin importar lo poderosa que sea. Así que voy a invocar esto. ¡Dragón armado nivel 7! Pero ¿para qué lo quiero? Si puedo devolverlo a mi cementerio para poder invocar algo todavía más fuerte. ¡Como lo es mi dragón armado nivel 10! Y hay más. ¡Jugaré al trío Oyama! ¿Quién es tu papi? ¿Nos recuerdas? Y así es como funcionan. Aparecen tres guerreros Oyama. Y pasan a tu lado del campo. ¿Eh? ¡No! ¡Auxilio! Estos son los espíritus de los monstruos conectados a su alma. ¡Ay! ¡Se está echando una mirada de pistola, jefe! ¡No nos dejes! ¡Si vas a hacer algo, hazlo rápido! ¡Relájense, bobos! ¡Activaré el efecto especial de mi dragón armado! Todo lo que tengo que hacer es enviar una carta a mi cementerio. Y el dragón armado destruirá a todos tus monstruos. ¡No! ¡No! Y esos tres inútiles no se van con las manos vacías. Cuando son destruidos, cada guerrero Oyama se lleva 300 puntos de vida. Aguarda, porque aún no he terminado contigo. ¡Dragón armado! ¡Ataca directo con tu golpe de órbita estática! ¿Entonces, te sorprendió mi talento? Veamos que tiene el destino reservado para ti. Con elección del destino. Ahora puedes elegir una carta de mi mano. Y si es un monstruo, podré invocarlo. ¿Me vas a hacer caminar hasta tu mesa otra vez? ¿Qué sucede? Creí que éramos amigos. ¿No puede ser más tenebroso? ¡Si me quieres, no lo hagas! ¡Créeme! ¡No te va a gustar eso! ¡Piérdete! ¡Yo puedo con esto fenómeno! Adelante. Elige sabiamente. Aquella. ¡No puede ser cierto! ¿No te lo dije? Esta carta del ahorcado te representa, Chas. Ya ves, no fue solo un truco de cartas, fue el destino. Estaba escrito que la eligieras. Y está escrito que debes pagar el precio. Ahora es momento de tentar las manos del destino una vez más. Si la carta se detiene cabeza arriba, pierdo un monstruo. Entonces el equivalente de los puntos de ataque de ese monstruo se descontarán de mis puntos de vida. Sin embargo, si la carta queda cabeza abajo, tú pierdes un monstruo, causándote un daño igual a los puntos de ataque de ese monstruo. Adelante. El futuro está en tus manos ahora. Al menos eso crees. ¡De acuerdo! ¡Alto! ¡Qué suspenso! ¡Me está matando, jefe! ¡No! ¡Mi dragón! Todo está en las cartas. Gracias a ellas ahora sé cuál es tu mayor miedo. El fracaso. Sabes, las cartas me dicen que hay un rival que has tratado de derrotar. Sin embargo, no has podido. El ahorcado indica confusión. Por fuera pareces muy confiado. Sin embargo, por dentro tienes falta de fe en ti mismo. Crees que tal vez tu rival es muy fuerte. Por favor, ¿quién podría ser más fuerte que yo? ¡Te metes en mi cabeza! Es difícil afrontar la verdad, ¿no es cierto? Pero créeme, amigo mío. Cuando hayas abierto tus ojos a la luz, tu miedo será una cosa del pasado. Acepta tu destino, Chas. La sociedad de la luz te espera. Debes abrazar al ahorcado para poder conquistarlo. Sígueme y marcha a mi lado. Juntos tú y yo caminaremos hacia la luz. Estás muy cerca. No puedes regresar ahora. Termina lo que empezaste. ¿No quieres ser más fuerte? Conquistar tus miedos más grandes. Vencer a Jaiden. Todo eso está a tu alcance. Yo no lo sé. Sí lo sabes. Pero los dos lados de tu alma están luchando por el control. Cada uno tenemos dos caras. Una oscura y una que puede ver la luz. Acepta tu interior. Tú puedes. Está cerca. De acuerdo. ¡Ayúdame! ¡Muéstrame la luz! Sabia elección. ¡Te salvaremos! ¡Vamos, chicas! Te extrañaré, Academia de Duelo. Pero no puedo estar aquí. No hasta que encuentre las respuestas. El alma del ahorcado es mía. No es verdad, Chas. Sin embargo, el que realmente quiero me elude. La rueda de la fortuna está al revés. Quizá el viento está cambiando. ¡Chas! Empezábamos a creer que habías desaparecido también. ¿Estás bien? Sí. Mejor que nunca. Te ves diferente. ¿Te hiciste un corte distinto o te operaste la nariz o algo así? No. Tiene un nuevo guardarropa. Es más que eso. Finalmente desperté. Y he visto la luz. La sociedad de la luz. Tiene todas las respuestas. 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 Tiene todas las respuestas.